Mayores adultos del impacto, o sea hay gente que no entiende que hay gente que estima tanto a uno que le da algo, le da algo, le sucede algo. En mi familia no pasó nada porque desde que la pelota salió, mi hijo dijo si papi le hubiese pasado algo yo me doy cuenta y mis hermanos y yo ahí dijeron me hubiesen llamado. Allá se resucitó mucho, yo toqué los tambores el día a día, como todos los días a día, dieron la se hidratar y terminamos, todo el mundo se fue, yo me bañé, me puse una bata y me puse a hablar en la enramada, a partir de la nueve empezaron a llegar gente, y yo a decir que no, y a decir que no. Ramón me dijo vamos a subir en vivo, y yo digo no, yo acabo de trabajar y yo no estoy con el ánimo de hacer en vivo. Y tuve que en la mañana hacer un pop de decir yo estoy vivo, no me ha pasado nada gracias a Dios, el comentario que anda rodando. Pero hay una intención muy fuerte porque antes de anoche, yo salí para la capital y supuestamente en la autopista yo me fui por una barranca. Ahí sí fue temeroso porque yo le había dicho a mi familia que yo iba a Santo Domingo a una reunión de un proyecto navideño. Me despedí a las ocho y salí y a las nueve sale la bola, ahí sí todo el mundo, entonces no sabía si había accidente o no. Dos veces menos semana. Perfecto, entonces yo puse señores de por Dios, pero yo sigo vivo. ¿Y quién será que está detrás de esto de trato malicioso? ¿Quién será? ¿Será otro brujo? ¿Uno es hijo suyo? ¿Quién será? Bueno, tú sabes que yo no he concluido. ¿Cómo así? O que yo estoy en un análisis para no hablar disparate ni que sospecho, que ahorita yo podría decir un resultado acelerado, me envidian, me quieren matar, temo por mi vida. No, yo estoy analizando como para no hablar un disparate. Yo no he concluido, ni las personas que me están asesorando, no hemos concluido con qué es lo que quieren ni qué pasa. Claro, para todos los asuntos hay expertos y personas conocedoras. Yo como servidor espiritual tengo algunas ideas, pero mi familia ha querido que también se hagan investigaciones ya profesionales. Y andan detrás de hacer alguna cosa. Me hacen tantas preguntas, como muchas preguntas, para hacer cotejo. Sí. Que a veces tú la ves sin sentido, pero con quién te has peleado, a quién tú le tiras, a quién te tira a ti, quién te ha desafiado, quién... ¿Cómo se siente usted cuando llegó la primera persona a su casa? Sandy, yo lo cojo a Chelcha, pero entonces hay una situación... Hay una situación... No, oye, hay una situación... Oye, para que ustedes vean cómo es la vida. La primera, la primera la cojo a Chelcha, la segunda la cojo a Chelcha, y me estoy riendo, normal, muerto de risa, y le digo a Raymond, que es mi asistente de 22 años... Me voy a curar con eso, pero el corazón me hace así tres veces, el corazón me hace así tres veces y me da un mareo, y me da mayo, me llevan al coral, llamamos a mi representante seguro del Río y Máximo, hierro, 600 en azúcar. El tigre dijo que no le iba a dar nada, y que eso es, y que eso es loco viejo. Yo estoy ordenándole al timo y a la psiqui que no va a dar efecto, mentira. El tío va a dar efecto. Esta emoción estaba trabajando, porque mientras más personas venían, más entonces yo dejé la Chelcha y la risa. Primero Chelcha, pero después no lo traerá. Yo traté de hacer una autosugestión y decir que eso no me iba a afectar, que mentira. Oh, ustedes han visto como cuando el chavo agarraba y dice, no me va a doler, no me va a doler. Yo tengo, yo manejo azúcar 150, 200. Y esa información no fue la información, fue el deseo de que la información no me molestara. Cuando a nosotros no pasan cosas, debemos permitir lo normal y común de una acción, porque una acción trae una reacción. Si yo no me empeño en que no me preocupe, que eso es mentira, pero ahora yo puedo salir diciendo, no estaba muerto, estaba después, uh, me salió. Entonces, ya cuando van como 16 personas, ahí yo digo, no, pero la vaina no es una Chelcha, porque a veces hay una pelota caliente que no sale de la romana. Ahí empiezan gente a llamar, yo le dije, mi asistente toma la llamada, yo le dije, pásame hasta, si lo hiciste, llama cómelo, porque la gente va a querer oír mi voz. Hay muchos trucos, yo puedo estar muerto y mi asistente decir, no, él está recuperación, él está mejor. Yo soy muy espontáneo, yo no publico, yo bañándome desnudo, porque yo no puedo. Me vetan y entonces van a decir, no, ya este se pasó, este quiere hacer un infarto. Yo cuando estoy en el interno publico el suelo así. Esta vez el doctor me dijo, va a tirarte tu fotita. Yo digo, no, doctor, usted tiene un solo compromiso conmigo ahora mismo. Baja el azúcar. Baja el azúcar y no déjame morir. No, pues yo no soy, yo digo, no me dejes morir, que ya yo estoy muerto para el público. Entonces, si me muero, ¿cómo tú desmientes mi muerte? Si yo a las ocho te digo, yo estoy vivo, no me ha pasado ni a las nueve, me declaran muerto. Pues yo estaba muerto. Sí. Entonces iban a haber dos, una muerte que nunca se iba a saber que había una vida antes. Padre, según lo que dice ahí, usted también por su vida, se sintió asustado en ese momento. Se empezó a morir ya, en verdad. No, no, yo lo que me molestó fue... No, digo, como estaba interno, que te dije el doctor, no me dejes morir. Usted pensó que se iba a morir en ese instante. No, nunca me has hecho efecto morir, pero ese día yo no me quería morir. ¿Ese día qué? No, ese día yo no me quería morir. La que me muera ahora mismo, no, ese día no. En ese momento... ¿Qué hago el porso? ¿Por qué digo lo que me dijo Raymond? Mierda, pero el que tiró la bola tiene poder. ¿Por qué se dijo que tú te moriste? Y tú estás haciendo un coma, digamos. Le parece que tiene que ser casi... Nostradamus. Oye, que la vida es así. Eh, caballerísimo, un placer tenerlo aquí. El honor es mío, gracias por sus atenciones, por mandarme las películas, por mandarme los relatos, por mantenerme informado de cómo van los asuntos. Siempre me hubiese sumado a la lista de esas personas que se preocuparon profundamente por usted. Si me hubiese dado cuenta, valga la repetición, de que eso estaba sucediendo. El señor Villamán me tira preocupado y me dice, es verdad que el padrino se murió. Le digo, no sé, me acabo de enterar por lo que usted me está diciendo. Me dice, siete personas me han dicho que sí, ya me preocupo. Si mal no recuerdo, creo que le tiré a Sandy y le dije a Villamán que yo iba a chequear, iba a investigar. Ok, gracias a Dios usted está vivito y coleando. La mala noticia o esa noticia, eso es un augurio desalentador, se corrió como pólvora. Perfecto. Eh, le escucho decir que usted está investigando y las personas que están a su alrededor, quienes lo asesoran, a ver qué sucedió, porque ahora mismo acabo de escuchar que ese augurio, mal augurio, le impactó de tal manera que hasta la azúcar le subió. O sea, venía como revestido de algo extraño. Ahora va la pregunta. Usted que trabaja con deidades, si así se le puede llamar, no sé si es así, usted que trabaja con deidades, no se motivó primeramente a preguntarle a ellos, que pueden darle la respuesta exacta, a qué está sucediendo, porque luego después en las Américas se desliza, acaba de decirlo. No, dicen. ¿Dicen también que se deslizó? Nunca se deslizó. Ok. O sea, ¿no se ha motivado a preguntarle a las deidades que le dé una respuesta conforme a esto que está pasando? Sí, lo que pasa es que mi investigación a través de los misterios es interna, porque compromete. Ahora bien, yo no ando con guarda de espaldas ni seguridad hoy, yo vine con mi hija y con Raymond, porque yo quiero darme la libertad de no empezar como a vivir una vida de que, cuidado si el que dijo que yo me voy a morir, porque lo que me impactó no fue que anunciaran la muerte, sino que una persona, un sacerdote me llamó y me dijo, de Higüey, él es de la Virgen Negra, que fundaron ahora, es una religión católica, como Checolovásquia, y ellos están ahí en Higüey fundando un templo. Un saludo para el sacerdote me dice, me preocupa, ¿quién es capaz de tener, una mente tan dañada y perdida que pueda, ante una gente que tiene cierta gratitud, inventar eso? Una mente así es macabra, me dijo. Y yo como que a todo el que habló conmigo, yo, pero la última persona, antes de ponerme mal, que me dijo, que qué mente, que dale mente a ver, qué mente de los conocidos tuyos puede ser tan perversa, porque el que hace eso es perverso. Algo que me gustaría saber, tras lo que usted acaba de informar, se sale de lo que nosotros estamos buscando por el camino en el que estamos, pero que me llama mucho la atención, y no quiero dejarlo pasar, ¿por qué un sacerdote llama a un trabajador de misterio, a brujo, astrólogo, como le llamen? Porque si los sacerdotes son muy desligados de lo que es esta práctica con este tipo de personas, ¿por qué? O sea, por lo que fueron los pastores de la iglesia de mi barrio, allá, por lo que fueron los diáconos, por lo que fueron los predicadores, preocupados por eso. Es decir, que el padrino, disculpe que lo interrumpo, el padrino trasciende los límites de la espiritualidad, porque diáconos, pastores, nunca se ligan, pero usted dice que sí se preocupan por el padrino, o sea, que usted trasciende los límites de la espiritualidad. Sí, lo que pasa es que, mira, hay servidores religiosos que no se permiten tener amigos religiosos, ni amigos evangélicos, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni predicadores. Yo tengo la particularidad de que cuando me invitan a la iglesia a un, y no discutir sobre religión, todos los servidores de mi barrio son enemigos de las iglesias evangélicas. A mí me mandan una carta, invitándome a los hurtos, cuando me invitan de una forma desafiante, y me dicen que Anderson va para el barrio, y que me tienen una silla especial, y que si yo soy poderoso, que me presente. Yo no me presento. Yo no quiero, yo no, yo no hago contín de espirituales. Exacto. Yo, con relación a lo religioso que usted me dice, yo he logrado también colarme entre personas que ni son espiritistas, ni son brujas, como abogado, médico, arquitecto, quizás digan que busque al padrino en una reunión de arquitectos. Tengo muy buenos amigos de distintas áreas del saber, porque yo nunca he entendido que la parte espiritual mía debe aislarlo. Entonces, esa es la particularidad. ¿Por qué religiosos, pastores y personas se preocuparon en mi llamar? De hecho, recibí oraciones con manos puestas de pastores, y me las dejé hacer. Hoy, ¿qué brujo se deja unir por lo que dijeron? Porque si yo me iba, me iba a ir sin Cristo. Y solo queremos orarle por la noticia que hubo. Vamos, muérenme. Bueno, los servidores que viven a su alrededor se confraternizaron con usted, fueron hasta su casa, porque en lo que yo sé y entiendo, casi siempre ese tipo de servidores, lo que hacen en vez de estar unidos, nunca se han creado un gremio, por supuesto, para esto, pero siempre están cada quien por su camino. O sea, se confabularon con usted, se confraternizaron. Déjeme decirle que el único tipo profesional que yo no vi en mi frente, había ingenieros por mí, profesores por mí, vendedores por mí, por mis sobrinos. El único tipo de persona que no se presentó fue un servidor. Increíble. Si hubiera una asociación, yo diría, pues, hubiera la asociación de servidor. Que una vez traté de fundarla y me pusieron condición, si fulana está en la asociación, yo no voy sin fulano. Pero si la estoy formando y me dicen que si fulano está, yo no estoy. Allá se presentó todo tipo de gente, menos servidores. A lo que menos le importó y a lo que menos se preocuparon, a lo que fue a los servidores. O sea, es claro. Que yo entiendo, yo entiendo que allá debieron de haber ido, aunque sea cinco o seis gente que breguen con esto. Exacto. No, de todo tipo social. Entonces, yo no he querido encuadrarme en lo que es la religión y tener solos amigos servidores. Porque en mis situaciones, cuando he tenido situaciones de familia enferma, va todo el mundo, menos los servidores. Entonces, con los servidores no se puede contar. Entonces, déjenme seguir haciendo amigos de gente como ustedes, que no investigan, son profesionales, pero nunca han cogido un pañuelo y se han montado. Si los que se montan en mi casa, pastel moriqueta, de bupeo y de pedido y cuestión y todo, no aparecen en su momento de situaciones, pues yo voy a seguir colándome. La gente dice, ¿qué buscas tú con amistades, con la asociación de músicos? Bien, ahí, que son amistades, entiendo. Porque aquí no se ha podido fundamentar nada con los religiosos. Una pregunta, un brujo, ¿le puede ser mujer y a otro brujo? Por ejemplo, alguien que te tenga envidia, que sea tan bien brujo como usted, ¿le puede hacer una maldad? ¿Le puede hacer una maldad a la niña, que pueda hacerlo, matarlo, enfermarlo, o algo? Depende, si el brujo está en descuido, si el brujo no está haciendo las cosas que tiene que hacer, entonces podría recibirse. Pero lo primero que un brujo hace, cuando pasa algo y hace es un registro de brujería, con uno mayor, con un gurú o con su padrino. ¿Cuál es su padrino o el suyo? ¿Cuál es su gurú? Actualmente vive en Haití, se llama Franco Leguá, y estoy muy agradecido. Fue llamado, dijo lo que se hiciera, se hizo lo que dijo que hiciera, y entonces la parte física, porque hay situaciones, la parte física es una y la espiritual es otra, pero un brujo ya consagrado, que es sacerdote, la religión, como somos nosotros, antes de tomar decisiones, que no sabía que Moreta podía llegar a esos niveles espirituales, hace un registro. De mi casa yo no me muevo sin un registro, cuando me duele, aunque sea la cabeza. ¿Qué es un registro? Un registro espiritual es a ver si es... Si es un registro, se saluda. O se saluda. Entonces, el registro da las pruebas. Yo entiendo que las deidades que giran en torno a usted, digo podría, porque no lo sé, podrían ser muchas. Sí, pero tú sabes que a veces cuando hay una entrevista, si la persona no es perito en la materia, tú entiendes que vas a hacer por encima. Pero como él es productor de películas, yo sé que ha tenido que investigar mucho, esa pregunta a cualquier entrevistador se le hubiese ido. ¿Qué dicen sus espíritus? ¿Qué dicen lo que habla con usted? ¿Qué dicen a lo que a usted se le consagró? Entonces, son preguntas que tú dices, bueno, él no practica, pero él se preparó. Las deidades que giran en torno a usted, porque el medium, medium, brujo, para ser brujo debe de tener mucho respaldo. A veces uno, digo yo, tal vez no sea suficiente, o sí lo sea, pero necesita respaldo de muchos, porque son habilidades diversas que tienen las deidades. Entonces, si sabemos o entendemos que una deidad, sobre todo, es quien está detrás, que cuida, aunque haya un conglomerado de ellos, podría decir, si no se puede decir, me quedo tranquilo. No, Anaínsa, Anaínsa. Sí, Anaínsa es la esencia mía, Anaínsa es todo. Pero la Romana está muy descontenta conmigo, la parte de brujería. Yo me salí del grupo. Yo me salí de la chelcha, yo me salí de la lojera. Yo me salí de... ¿Puede pensar que viene de ahí? Eh, no, porque yo, sí, sí, pero yo no me salí de la espiritualidad. Yo estoy cumpliendo con los misterios, con mi compromiso y con mi gente. Pero la chelcha, yo me salí. ¿Tú entiendes? Yo me salí, porque eso es lo que estoy diciendo. Si yo quiero estar entre ustedes, no puedo estar de patio en patio, ve con un caldero a la cabeza, prendo en candela, porque cuando viene a ver usted, la producción no me va a dejar pasar de ahí, porque los videos van a andar. Yo, tú entiendes, yo, 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 yo en Villaverde, un ejemplo, que era brujería cruda, yo no puedo retroceder. Yo ando en una espiritualidad de luz, porque la mayoría de satanista y satánico, que yo voy a ver cuando se están muriendo, yo oigo cuando dicen, ay Dios mío, ay Dios. Según lo que usted me va diciendo, me nace y me crece hacerles estas preguntas, que se van ya un poquito del curso que llevamos, que es sobre la muerte del padrino. No, porque eso, no nos vamos a salir, porque eso ha traído llegar hasta donde estamos llegando. Lo que yo le quiero decir es, que yo, en su momento, fui brujo, solamente brujo. A mí, si usted no era brujo, no me interesaba su amistad, si usted no era brujo, entonces yo quise trascender a parte de la brujería, como ente social. Yo sabía una cosa, yo sabía que mis hijos iban para la universidad, yo sabía que iba a tener que ir a firmar notas, a hacer reuniones. Entonces hay cosas que son por convicción propia. Un ejemplo, yo estuve 30 años usando una postiza. A mí nadie me pudo quitar esas uñas. Yo no me voy a poner uñas. Pero no, no, nadie, no le voy a decir desafiar. Cuando, la vez que alguien me dijo que si, yo entraba a su canal, era sin uñas, me la puse 39 sin cortar el número. Y lo mío, porque yo soy una persona controversial, no chismosa, lo mío es que si, si alguien no se atreve a llegar con una bata arrastrando, yo entro. Algo fuera de que no es lo común. Yo no quiero ser común. Ni algo más de un montón. Yo, aquí en la Romana hice un sello con bata, uñas, pestañas y trenzas. Pero nadie pudo evitar que yo fuera yo en esa esencia. Hasta que yo entendí que esa etapa de mi vida está ya terminada y que vengo ahora sin las uñas, sin las pestañas, sin la peluca y sin los pintalabios rojos. Porque yo ahora decidí, entendí y vi que era una etapa. En la etapa de tu vida, mientras tú estás haciendo las cosas que te gustan y te agradan, a ti no te da nada de incomodidad. ¿Ve? Entonces, cuando yo descubrí que era una etapa, de mi vida, que pasó a otra etapa, cuando ya yo le decía a mi productor, yo me voy así. La pestaña, no, no me pongo a pestaña. Ok, padrino, pero exactamente la pregunta que yo quiero que me conteste es esta parte del movimiento a iniciar de la brujería, como bien le dice, cuando estaba aquí en Villaverde, que era brujería neta, brujería de fondo, y ahora ya usted está en un nivel que no hace nada de esto, sino es como superficial. pierden los poderes al utilizar este tipo de etapa, pierden los poderes, las deidades se retiran o los respaldan más. No, 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 lo que pasa es que las, te voy a decir algo y sigue siendo profundo, hay un público para esta nueva etapa de mi vida que se retiró de mí y que volvió y hay un público que estaba conmigo y se fue, el sanguinario, el de los gusanos, el de mata gente, el de ese no está conmigo ya, porque se dice, a mí me gustaba cuando él mataba un animal y cogía una lata y se la tiraba encima, se metía al fuego y comía vidrio. Ahí yo iba donde él. Entonces, en ese tiempo que todo eso pasaba, yo empeñaba, empeñaba anillito, no que yo empeñaba, yo iba a la compraventa a Pineda, saludo, gracias por siempre ayudarme en esos tiempos. Yo vivía una brujería hasta como atrasar. Porque si tú tienes un diablo que bebe sangre y come vidrio y todo, y tú tienes que ir a cogerme mil pesos prestados, investiga, registro, tú tienes que hacerte un registro. En esa etapa yo me volví a Lucifer, pero entonces la cadenita y los anillitos vivían de Pineda, que le agradezco porque nunca se perdían, porque él me decía, si tú le pagas la cantidad de rédito, yo te lo doy, pero a veces el rédito era más grande que si el anillo costaba 12 mil pesos en ese tiempo que ahora el oro está en Melvin a 3 mil pesos el gramo, si un anillo costaba 12 mil pesos y tú lo encuentras que no se ha perdido pero cuesta 25, si tú me damos 25 y yo te doy el anillo de hecho, tú lo vas a coger, pero no porque pierdes, nunca se perdían pero había que darle todo el oro. Exacto, ahora mismo el padrino está en una etapa de trabajo tipo popi, es lo que yo puedo interpretar que ya no está en ese manejo profundo donde era la neta brujería que ahora es simplemente como lo que es un astrólogo que todo es superficial que ya no es nada tan baluarte como era antes. No, cuando tú hablas de superficial no se ha perdido poderes, se ha creado conciencia, la mayoría de los brujos mueren mal, sin familia alrededor, sin desenvolvimiento porque se dedicaron a la brujería pero no pensaron que hay una etapa de tu vida que llega a edades, llega a enfermedades y llega a muerte, se vivió para ser brujo 24 horas con mecan delito, ¿cuáles fueron las formas de terminar en salud pública en el seguro abandonado, destruido, no se preocuparon ni por tener una familia que cuando ellos cayeran en una cama le limpiaran, aquí hay brujos que en su tiempo lo enteró salud pública. ¿Será que la brujería evoluciona de acuerdo al tipo de conocimiento que tenga un pueblo o una sociedad? Porque ya todo es moderno, ahora mismo tenemos un astrólogo, antes, estoy circulando alrededor de lo mismo, lo que usted es que yo soy una persona obstinada, a mí me gusta saber, me gusta entender, no me gusta irme en el aire, entonces, por lo que siento como usted va hablando, no se ha perdido poder, entonces, por lo que veo, entiendo, la brujería ha evolucionado, la técnica en hacer brujería ha evolucionado, ahora todo es más, más accesible. No, 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 la brujería sigue siendo lo mismo, quien, quien determina como ser humano ser diferente, marcar la diferencia entre los brujos, hay brujos que yo no le intereso hablando por aquí, porque a ellos le hace daño, porque lo más grande es, lo más grande es una ex-prostituta hablar de prostituta, porque esa sabe cómo se hace, entonces, yo necesito entender que cuando la gente se va al evangelio que eran brujos, pueden hablar de mí y de otras cosas que ustedes no la saben porque ellos vivieron. voy entendiendo su trabajo, las deidades le permiten a usted cambiar, evolucionar, no lo sujetan a los principios, sino ellos se adaptan al cambio de, en este caso, de usted, el padrino. No sé si me entiende. yo siempre trabajé con la mira, siempre trabajé con la mira de proyectar una rama de la espiritualidad después de brujo que no fuera con la crudeza. Un brujo aquí en la romana que no tenga otros aval, no pasa, no pasa. Si ustedes dicen el brujo viene, no estuvieron mirando. No, porque el brujo vende todo lo que la brujería hace. Entonces, hay una situación que yo le voy a responder a usted por si usted se preocupa. Yo ahora mismo determino no ejercer mala espiritualidad. Yo vivo mejor. Lo que pasa es que yo tengo un compromiso y un pacto espiritual que hice cuando inicié donde yo no estaba rayado en palo todavía, yo no me hice ministro, yo no me hice nada y ya yo tengo todos los fundamentos que debe tener un padrino. La palabra padrino no se adquiere por nombre, es que tiene que tener un aval. Ahora, a mí no me preocupas si las personas que iban por la sangre y los vidrios se retiran porque ya yo, vayanlo de magia blanca, vayan atrás del atrólogo, vayan atrás del psicólogo, vayan atrás del hechicero. yo trabajé, sigo trabajando y no tengo el temor de caer porque yo hice una base y yo le digo a los muchachos que estaban empezando, maten chivo y puerco y claves y alfileres, vuelvan a ser diablo que ustedes no tienen nada en que descansar. Yo mañana digo no trabajo más esto. Y que usted va a hacer asesoría, hago asesoría espiritual o me quedo de consultas de brujo, los brujos vengan a mí para yo enseñarles técnicas y espiritualidad, pero hay un problema. Yo no me podía dar lujo bajo una base incierta de entrar a este cambio. Y yo quiero dejar asentado mi cambio es porque ya yo puedo trabajar la brujería a mi estilo, a mi forma y a mi voluntad cumpliéndole a Anaís. Esas personas que tienen pacto satánico, si hacen el modernismo que yo quiero, lo matan. Pero yo le voy a cumplir a Anaís a pie todos sus deseos y ella es permísible porque a ella le gusta toda esta cosa, todo eso de vivir. Tú sabes, entonces la esencia está, pero hemos creado conciencia de Carla de que la brujería, como la llama la metafísica, que es la baja, no voy a decir el otro nombre porque yo no puedo, estoy en la religión, la baja, la metafísica era de carta como la super, la cosa más, porque en esto hay niveles. Maricruz Hubieras, Jan C. Parch, Bismar, el profesor de la capital, Joan C. tenemos un grupo de personas que empezamos la brujería y terminamos creando conciencia de que hay personas que, así como yo estoy hablando, como alguien dijo, él hablando bonito te lo mete hasta el fondo. No, yo no se lo meto hasta el fondo. Quien vas a buscar mi servicio, vas a consumir lo que yo vendo, porque si yo vendo sopa de vaso y tú vas buscando un cocido, yo no te voy a vender y tú me vas a comprar porque tú vas a decir yo he cocido lo que quiero. Entonces, este que está aquí sigue en la espiritualidad, pero muy amplio y muy claro de entender que al final si tú te quedas como en lo mismo en machete, campanito ni te invitan a los premios. Bien, padrino. ¿Cuál de los de los dos atrae más personas? ¿La brujería o la cronología? No, la brujería, lo que pasa es que, un ejemplo, algunos brujos me están viendo y si mañana dicen que yo tampoco voy a hacer lo que hago, yo voy a hacer como el padrino. Mire, vale, cuando llegue el cable, el nefri, la cuesta, el colegio de los nietos y la vaina, usted va a tener que volver a buscarse, su campana, su refresco y su leña, porque este que está aquí ya se ubicó, en sus inicios, el que quiera modernizar va a joderse. Un ejemplo, tú pones un bufet de abogados como esos famosos que hay aquí y tú consultas, hace consultoría de abogados. Yo voy buscando al doctor que no me atienda, pero él tiene gente preparada y el doctor me saluda y me dice, ¿cómo estás, Antonio? Estoy aquí analizando un caso. Doctores famosos que inyectaban ellos mismos Sandy, hoy uno va y ellos están en un congreso y tienen para gente preparada y ese negocio es de ellos. Bien, padrino, ya vamos a ir porque ya el tiempo se nos fuera. Vamos a ir aquí porque soy divertido el amigo, tenemos un consejo ahí que es ahí que está con el consejo y que es el consejo que tenemos. Déjalo ahora con ustedes y con ustedes para hablar que hay el tiempo. Sí. Gracias. Sí, por lo menos me siento bien porque pude responderle de ustedes tres que no me atacaron a él. Él fue un pueblo que quería preguntar si los poderes bajaron o subieron o todavía resuelven o es que ya la cosa es otra cosa. Están los poderes, está la religión, lo que no está es una persona que no trabajó. Cuidado, si usted cuando no trabaja se pone de modem y de fabuloso porque entonces las necesidades lo van a llevar a volver a dar machetazos planazos que acomercan del... 829-875-3887. Está dando consulta a través del internet o no? Sí, internacional. Ok, ok, bueno. Bien, también yo me voy a ir con todo el tío hablando de la imagen de fondo para ver la cara que yo vía correo. Bueno, aquí mismo nos quedamos, entonces nos quedamos, vamos a ver la cara de correo. ¿Qué va a ver? 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 No tengo trabajo desde febrero. Un tío mío me puso un puesto de chiming y me dejaron en el carrito. No hace ni un mes saqué un motor para conchar y del parqueo de una tienda nos lo robaron. Estoy bien roto en esta Navidad. Me gustaría que me aconsejaran cómo puedo pasar Navidad sin dinero. Larry Moreta, usted que es un hombre de mucho vivir para hacer Navidad sin dinero. ¿Cómo se hacía eso? Para los años 80 yo tuve la oportunidad gracias señor por esto porque viví en esa época y la disfruté a cabalidad porque me manejé como un muchachito pero guardo de esos recuerdos que eran tan chulos la Navidad de los 80 la gente era pobre. yo crecí ¿la gente era pobre ¿es usted? La gente bueno la gente de mi alrededor era pobre porque yo estuve ahí entre Zavica y Villa Pereira luego me he trasladado a un barrio más pobre que era Villaverde ¿entiende? y yo pude ver personas que no tenían nada y vivían la Navidad feliz música un traguito no se le niega nada le pueden negar la comida le pueden negar lo que sea dinero para comprar una ropa pero un trago no se lo niegan a nadie entonces música la bebida el olor a pavo alegría los barrios los decorados antes los decoraban con penca de mata de coco había casetas exactamente que se hacía de todo ahí yo me metía siendo niño y me sacaban pero al final y al cabo me metían el tipo de mi yo tenía una fuñita de helado y como esa fuñita de helado como que hacían adorno navideño exacto ven en las calles cruzar calles decoraban incluso aquí esa competencia de que es eso de la rio temor decorado es decir el dinero es importante en todos los aspectos de la vida en todas las posiciones pero más es el espíritu la esencia señores a veces no tenemos nada pero estamos felices a veces no despertamos yo no sé que es lo que tengo porque como que me siento feliz me siento contento el espíritu y ese que es el que hay que agarrar el tiempo es importante pero vamos a darle rienda suelta al espíritu el tiempo de antes se me rende bueno ya llegó la navidad vamos a beber mira en navidad por pobre que es una gente siempre tiene desenvuelta pero a él yo le aconsejo que no se preocupe pues porque vayas a pasar una navidad sin dinero que mejor coja una cita conmigo en el 829 875 887 porque yo no creo en la casualidad de ya el casalado usted pasa al lado yo no creo en la casualidad de hacerse una limpia conmigo mire yo lo voy a ayudar lleven un balón de siete colores más nada y diga que usted el que mandó eso al programa el número de nuevo que lo vaya 829 87 te amo yo se te amo 8 mira salado 829 875 3887 un velón de ciertos colores llévame porque ya eso es una situación ya usted está hablando de eso a un joven así el trabajo que se daría como sería el trabajo de él que se daría dígame un joven así con ese problema el trabajo que se daría como será una limpia una limpia como es un ritual no yo no voy a hablar de mi ritual vamos a hacer un ritual aquí cuando usted quiere en vivo pero sin fuego una ceremonia con una serie de adeptos donde hacemos una limpia llevamos eso al cementerio y entonces la persona empieza a ver cambios muy significativos y notorios en su vida super san y navidad sin dinero como se pasaría usted usted es que se hace sin dinero que te haría lo extraño de él es que dice navidad sin dinero si pues estamos navidad ya dentro de la vida si pero que no es el dinero que le preocupa le han pasado cosas que tiene que dar mi consulta déjame que porque tiene que pasar por mi casa el motor acuérdate no es él no tiene dinero pero le han pasado dos sucesos si yo creo que vaya a donde el astrólogo a quien se da que le vamos a ayudar por un melón de siete colores usted está escuchando un melón de siete colores no le van a cobrar no le van a cobrar pero este va a ser para caída para caída usted es por lo que el padrino que yo me fui por mi trabajo siempre hay dinero de navidad por su vecino café de manzana de telera si si por el pasado de futica el hijo que se ve en realidad es que se ve el chiquito siempre vecino hace con la comida de manzana como el chiquito vamos si también 21 o sea que ese día se pasaba en parte al día los probos mexicanos comen con cojones un chiquito por ahí pero usted le está dando el tip de los de los de paracaídas claro y que va a hacer si no pero así para que yo le estoy diciendo que para que el trabuca y haga de este movimiento le hagamos ciudad limpia pero usted lo mandó ya claro bien de bien siempre los barrios hay cal de vida de la musiquita vamos a hacer una fogata de buco de aleña el 31 de diciembre igual también los barrios dígale que no es un tips sino una lambedera y este señor dice que usted se tira o se bondera eso sí usted va a saber si no comida te sobra no pero primero que se haga una limpieza porque le va a seguir la mala suerte en enero y también en caso de que él no quiere incurrir en el don del padrino hermano no se desespere se supone que usted tiene familia la ciudad usted va a buscar prestado con algún amigo conocido y arranque arranque para donde esté la familia y quédese ahí tranquilo porque navidad se trata de par de días diciembre es un mes y que cuando te ande la familia que trabaja bueno que haga algo él está diciendo cómo le pueden ayudar porque no quiere pasar navidad así pelado y no quiere ir donde el padrino es una llamada ayer que hay que hacer quiero unos tenis para navidad digo que tú eres no, no, no dígame que hay que hacer oh, mi corazón y lo bloqueé y ahora él dice que la persona lo que tiene es ¿sabe que usted va a usar homosexual? mira que usted va a vivir el cambio sexual pero tiene problema conmigo yo soy bisexual yo tengo relaciones con mujeres pero no con araña con mujeres poderosas ¿cómo? mujeres poderosas que usted hay que llamar no, 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 porque tú te has jatado de decir que yo soy homosexual y no me no yo soy bisexual es usted que le ha dicho que le gusta su sobre también quiere decir sí, pero tú me dejaste el bi afuera tú, tú al tiempo dice homo dame el bi porque no, porque no porque es la atención pero bisexual lo que no me gustan las mujeres comunes y normales me gustan las mujeres extravagantes así que cuando pisen ahí se vean grandotas así fuertes como fuera de serie pero yo te vengo a decir hoy que cambie homo por bi ¿qué es esto? está bien, madrino nunca en su vida me ha dicho bisexual me retrato retiro lo dicho me retrato retiro lo dicho como él sabe tú te pides suave tú también eres hombre o sea que quería ¿qué te di por sexo? estoy en mujer y ahora no, pero usted yo que quien lo compre lo llamó ¿qué querió usted? porque él no sabía ¿qué hay que hacer? él no sabía que estoy en mujer ya no no estoy en eso no me quite de gay pero estoy en mujer y ahora ¿cómo? si, necesito una hembra que repare del padrino y que cuando lleguemos a los lugares como la sociedad y él es tan chula mi amor llegué de brazo es mi etapa pero no estoy en un hombre ahora mientras estuve en hombre me puse a mojar mojar yo creía que usted era su padre allá afuera ¿no? tú estás muy informado no, no, pero que hay en Libra Pública la gente sabe que yo lo conmigo hay bueno, pero saludo pero ya que ese programa se termina ¿usted sabía eso? nos vemos allá ¿por qué? no, porque ya está viendo el programa y ahora dice que tuve que yo no te hablé mentira que yo te dije que una vez cuando estaba allá yo te iba a llevar y ahora él lo dijo que yo no te hablo Villamán Villamán y qué sé yo le pregunta a una persona ella está muerta de risa porque ya está viendo el programa entonces él dice que estaba allá afuera y ella lo más lejos que está es a dos kilómetros entonces hay un presentador un presentador que dice que va para afuera a ver su pareja y Villamán le pregunta que si va a un ojo porque lo presenta sí, porque la palabra pareja casi nunca viene de hombre y mujer la palabra mi esposa o mi esposo la persona que nos movemos en ese ambiente y cuando yo te diga te voy a presentar mi pareja no es una esposa pareja se ha vuelto como común en el ambiente le hago una pregunta Ceci usted como le gusta la mujer usted dice novia y novio o sea novia objeción objeción hay un caballero que quiere un consejo y usted transpoló la entrevista la entrevista Colomé que despide el programa no no la pregunta la pregunta es la señora está viendo el programa usted tiene intimidad con su novia y novia al tiempo no eso es orgía no yo soy religioso yo hago un sexo limpio yo soy religioso yo tengo ceremonias y reglamentos que no me permiten hacer cosas extrañas lo que yo te quiero decir es que si tu esposa eh viene a tu país tú no le vas a estar montando vainas con carajitos y hombrecitos y vainitas tú te pones pues a mujer ¿me entiendes? entonces tú no me puedes decir cosas así porque yo ahora estoy en ella no tengo brava no no puedo estar en las dos vainas porque entonces luego le fallo a ellos le fallo a los tigres y los tigres que si ellos no pueden entender nada o sea que usted tiene mucho tigres bueno señor le tengo que hacer despedir ya él es que va ya Colomé viene entrando porque el tiempo no están haciendo señas que ya finalizó Villamán Villamán cambió rápidamente no ella me dijo papi tú has hablado de mí yo le dije sí yo le dije a Villamán que tú ibas a saludarlo y gracias me integra y ahora tú dijiste ella está afuera y la mujer aquí en hotel gracias al astrólogo por estar con nosotros despacio el que envió la carta no vuelve ni siquiera a ponerse en contacto con nosotros jamás en la vida jamás en la vida jamás en la vida para